¡Oye macho! Estos años las tomas falsas tú ¡Ay vos! ¡Tres horas después! ¡Quitalo cabrón! ¡Quitalo! 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 ¡Tres horas después aún estamos aquí tú! ¡Ay vos! ¡Las horas de la noche! Te voy a decir una cosa Aguantarás encima la bici Todo lo que quieras Pero... ¡Tenga eh! ¡Para el desapepecimiento de la cabrón! ¡Ay o qué? ¡Perfecto! ¡Va! ¡Vale! ¡Buenas tardes cuadrilla! ¿Qué tal estáis? ¡Buenos! ¡Fijaros en el nivelazo del vídeo de hoy! Tenemos a Jurado Bike No me bajo del sillín aunque me maten Tenemos al señor Al señor Tornillos Desmonto y desmonto Y monto y desmonto Y monto y desmonto Y desmonto mil bicis Y tenemos a Los Jumanji Bikers Que también hay Cien y pico kilómetros al otro día Encima de una mountain bike en el rodillo ¡Buenas tardes a todos! ¡Cuadrilla! ¿Qué tal estáis? ¡Bien! 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 Llevándolo, llevándolo, macho Pues es que digo ¿Qué vamos a hacer, macho? Porque yo ya no sé De qué vídeos hablan Ni qué subir Ni... El de ayer fue Ya digo Que me cuenten chistes, macho Ya no sé qué hacer Ya no sé qué hacer La verdad es que estos días ya Se van acabando las ideas Hay ratos que... No se puede hacer Siempre todo, macho No, no, no Que hagan los demás también, tú Que ya, vale, ya... Yo es que ya no sé... Ahora voy a empezar a hacer vídeos Desmontando y montando La bicicleta de mi niño La de sin pedales Eso, eh ¿Qué? Pero Fernando, no desmontes más La Vulcano, macho Que si no al final no te la compraré, eh Eso, eso... Que me la estás desguazando, macho, eh Sí, sí, yo no sé Te lo dije de propio Por eso Dije que estaba en vento porque... Barata, te la dejo barata, barata Pero no veo ahí más que el vídeo Que la haces desmontar, desmontar, macho Así no, eh Van a coger juego los tornillos, eh Van a coger juego al final Sí, sí, sí Eso sí La cintica al final del último vídeo La ha puesto niquelada, eh Digo, a ver si me la pone bien Que me la ponga bien Trabajo fino, eh Fino Fino, fino Ya está, cabrones Buen vídeo, buen vídeo Buen vídeo Oye, que... ¿Cómo lo estáis llevando estos días? Uff Bueno, estos días... Estos días... Estamos ya... ¿Cómo...? Perdón, voy a reformular la pregunta ¿Cómo lo estáis llevando en este mes? Uy Porque ha sido un mes, eh Vosotros lleváis un mes y yo llevo una semana más ¡Hombre tú! ¡Hombre tú! ¡Hombre tú! ¡No! ¡No! Acordaros que yo trabajo en el extranjero Y... 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 Y además, el aeropuerto que cogía Sipol En... En Amsterdam Y ahí era el... La conexión con China ¿Que tuviste problemas? Que tuviste que esperar, ¿no? Ayer era brutal, ayer era brutal Y directamente la empresa Que trabajó para una empresa alemana Nos mandó para casa una semana antes de cuarentena Porque estábamos expuestos a... Pues a... Al tema ahí en... En el aeropuerto, ¿no? Y... O sea, que llevo una semana más Fíjate, macho Jodo Ya no vamos a volver Escucha Pues te jodes ¡Ja! ¡Ja! ¿Qué vamos a hacer, no? ¡Ja! ¡Ja! Bueno, Jorge, ¿qué tal estar después de la machada? Pues si no sé si habéis visto el vídeo Os lo dejaré por aquí ¿Vale? Pues... Sobre eso... 300 kilómetros encima del rodillaco Jodo Sobre eso, muy cansado del rodillo Muy cansado Sí Antes le decía a Fernando que llevo hoy y ayer No he tocado la bici Es que me he desmontado el rodillo Me lo he guardado para no verlo De verdad ¡Ja! En serio, en serio No lo tengo puesto donde siempre La bici quitada, en fin Pero bien Ahora estoy currando Que por cierto Estoy en el momento de descanso Eso, vamos a dejarlo especificado Que si no igual te mete engañado Pero... Y hoy es el segundo día que empiezo a currar Empecé el lunes Y la verdad que tenía ganas Porque es que... Estando solo en casa Sin poder salir Me ha costado... O sea, al final Me ha sido duro, ¿eh? Me ha sido duro Los últimos El fin de semana ya Este último Estaba... Pero como medio ahogado ya, ¿sabes? Estaba ahogado Hostia, es que... Es que cuenta, ¿eh? Un mes solo En casa Solo Que en parte dices, sí Hostia, estoy guay, estoy relajado y tal Los tres o cuatro días Primeros Luego ya... No puedo salir, jeje, jaja Pero cuidado, ¿eh? Que día y día y día y día Yo ya estaba... Háceme ya, háceme ya Háceme ya Me gusta hablar, me gusta el contacto con la gente Y me ha costado, macho Los últimos días estaba ya un poco saturado, ¿eh? Pero bueno, me imagino que a mucha gente le pasará Al final es normal también Estamos... Y bueno, fíjate Yo hoy con el solecigo que había Que hoy estamos ya... Hemos estado a 22 grados Sí Cuando he ido a por el pan La chica de Martín Ya tenía otro... Otro feeling Cuando ha hablado, le digo ¿Qué tal estás? Dice, bien, dice Veo a la gente de otra manera, ¿sabes? Ya Ahí, no sé Se respira positivismo, ¿sabes? Yo de verdad creo que Nunca había dicho Ni nunca pensaba decir De que me quería que trabajar, ¿eh? O sea, yo nunca había dicho de Ah, pero que viene ya el lunes para trabajar Pues, yo sí que lo he dicho hoy Esta vez lo he dicho Porque es que, macho Ya... Quería trabajar para salir de casa Así es Vale, normal ¡Fernando! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues yo voy a la tienda Yo salgo... Ahora ya me dejan salir esta semana Me dejan salir para ir a trabajar A puerta cerrada Pero puedo estar ahí organizando Recogiendo y demás ¿Eh? A puerta a la iola ¿Eh? A puerta a la iola, has dicho A puerta cerrada A puerta a la iola, ¿eh? A puerta a la iola, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, no me metéis tanta caña, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Te cierro el porta aquí Es el peor Pero si tú eres el peor ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Sí, señor! ¡Muy bien, Jorge! Me creáis ansiedad Fernando es el peor, ¿eh? El que más luego mete por ahí que a la cinta ya que... Y luego dice ¡Ay, no os metéis conmigo! ¡Jodo! ¡Jodo! ¡Ja, ja, ja! Bueno, ¿sí? Que te has quedado ya a mitad Que no hablas Y deja de comer Deja de comer Luego me quejo Dejamos que me engordo Solo hago que engordar Nos ha jodido Todo el día no pienso, ¿verdad? Vosotras me generáis ansiedad Así que la ansiedad es por vuestra culpa ¡Qué bueno que hay niños pequeños! ¡Qué bueno! Oye, Fernando, ¿pero no te dejan abrir la tienda, entonces? Ahí va El pequeño comercio no abre, Carlos No No puede Y ahora que el tema está de que puede ir la gente a trabajar en bicicleta No, no, las empresas que cegaron por última estancia Hace 15 días, ¿sabes? El pequeño comercio no puede abrir Y se supone que los talleres de bicicleta podríamos estar abiertos Se supone ¿Vale? Pero en un principio la venta en el pequeño comercio no se puede ¿Vale? En este mes no me ha llamado nadie para una reparación Nadie me ha mandado un mensaje, ni correos electrónicos ¡Oye, que se me ha pinchado la vidi! Pero ni para ver qué tal estás Nada Tú me has llamado todos los días Todos los días me llamas tú, Jesús Todos los días O sea, los amigos para eso están, coño A ver, va Pero la mujer está poniéndose celosa O sea, que fíjate ¿Sabes? Vale Luego la llamo ya también ¡Joder! 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 ¿Y qué más, pues? ¿Qué más os contáis? ¿Qué tal estás? Que ya está, que ya te lo he dicho bien ¡Estupendo! ¡Jajaja! ¿No me ves? ¡Un poco más gordo! Oye, volviendo al tema este de lo de empresas, lo de salir y demás Empieza a haber ya noticias Globo-Sonda ¿Sabes? Como que... Como que... Cuando vas... ¿Qué te pasa? A ver, ok Es decir, algo el gobierno, pues antes siempre salen las típicas noticias Que parece que van encaminándose Y una de las noticias Es que están... Moncloa está... Está pensando en permitir ahora, a partir del 26, dejar salir a los peques a la calle Un ratito, siempre con control y tal Y hacer deporte en solitario ¡Buah! Eso sería... Me parece... Esta... Parece que... Me he dio idea, que se estaba dejando Pues sería cojonudo O sea, vamos Sería la leche Yo creo que no necesito Voy cargando el foco Voy cargando el foco porque me va a pegar día y noche ¡Jajaja! Así es, así Solo, solo Sin nadie Pero vamos Viste... Tú, Jorge, coge la bicicleta y se pega tres días por ahí por monte sin parar, eh Este... 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 Me desfogo y otro me de confinamiento, que venga lo que quiera Escucha, si te descuidas se va al chino y la lía y a tortas con... Es escapada Bueno, pues por los críos muy guay, porque... Hostia, llevan un mesecico también los pequeños en casa, eh Sí Que tela... Tela que más... Mucho mejor que muchos adultos, eh, lo han llevado El mío no... El mío no está insoportable Está para cogerlo así Pues eso, pues un mes, Fernando Es que ya llevan encerrados mucho tiempo Normal, es que llevan un mes encerrados Y sin ir a clase, y sin ver a los amigos y... Oye, ¿y qué tal os va de profesores? Guay Yo me estoy sacando el máster ya Ya, ya te digo Ahora ya, ¿exámenes? Es que no te cuento lo que he tenido que hacer hoy porque... Mañana tienen un examen Tienen que hacer el examen Luego cogerlo y reenviarlo al profesor, ¿sabes? Imagino que será la tónica hasta final de año, imagino Jesús, como no saqué un 10 en el examen Con los libros cambiados, copiando No va a achacar los libros O sí Oye, que... Pues eso, le estáis... Jorge ya lo ha dejado claro que he llevado dos días sin rodillo Yo me he subido a rodillo Y he hecho tres minutos y me he bajado Jodo Tres minutos Digo, mira, no me apetece una mierda hacer nada hoy No, la verdad es que hay días que no... Ayer sí que le di Y anteayer Pero hoy, macho, estaba... Ya te digo, me he montado y me he bajado desganado Digo... Y me he puesto a ver una serie ¿Qué te parece? Yo, fíjate, por hacer algo de rodillo Porque no tengo nada de ganas O sea, hay días que sí y otros que nada de nada Me he apuntado a la... A esto de... La vuelta a Asturias vikingera Ajá La voy a correr con la MTB, Fernando Con el plato de 36 ¿Por qué no me pones un 50, macho? Pero que... Que eso es un zancocho No, 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 no Eso es un asalto Eso es una asalto Eso es una asalto Que me quitáis todos de carretera las pegatinas Es que lo que te tienes que hacer es comparte una dífica que te dirá Oye... Hablando de... Me moló mucho El himno imperial que me cantaste Pues mira, luego lo pensé, digo Podría haberlo puesto de verdad, pero no, molaba Si quieres, hacemos una cosa Si me lo cantas, hacemos una cosa Me lo tienes que cantar ahora Otra vez ¿Ahora mismo? Ahora mismo Claro Me voy a pasar al lado oscuro del ciclismo de carretera ¡Ay, va! Bueno, aquí está la representación... De los gañanes en Youtube Lo estamos perdiendo ya la cabeza, eh Chico... No sé... Fernando, hablas poco Estás en un gañan... Me estoy escuchando. Es mejor no hablar y parecer idiota que hablar y conversar. Gracias. Ese refrán es cojonudo. Gracias. Entonces, dejo que digáis tontada a vosotros. Yo estoy pensando ahí en montar la bicicleta. Saber qué bicicleta monto y qué bicicleta desmonto. Vais a tener vídeo hoy, mañana, pasado y al otro. ¿Estás pensándolo ahora? ¿Cuándo estás hablando con nosotros? Sí. Muy mal. Entonces, no estás en la conversación. No. Bueno, llevamos 12 minutos. Bueno, ¿qué? ¿Qué me contáis? Si no hemos dicho nada, es 12 minutos. Jorge, ¿qué estás ahí muy callado? Sí, lo de callado. Ah, por cierto. Hablando de... Me he pillado hoy el adaptador con el ANT Plus para el ordenador. Como tengo los sensores Garmin de cadencia y de velocidad, así me descargaré el zip este. O el zip. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Swift, no? ¿Swift? ¿Cómo? ¡Swift! Pues es... ¿Qué tío? Y ya jugaré con los muñacos estos. Creo, no me ha dado mucho caso, pero creo que no hay carreras de tres minutos en el zip. Creo, ¿eh? No sé ya qué es. Has estado en la conversación que no me apetecía. Que no me apetecía. Me he subido y me he bajado a los tres minutos. A ver si con el zip te va a apetecer más. En fin, que aquí solo... En fin, no voy a entrar. No voy a entrar. No voy a entrar. No voy a entrar. Vale, vale. Bueno. Pues nada. Que ya veo que tengo que estar llevando yo la conversación, tol gato. Coño, ¿tú nos has llamado? ¿Tú nos has llamado? A eso nos has llamado tú. Claro. Qué barbaridad. Que luego cortarás y editarás, no entiendo. ¿El qué? Que cortarás y editarás, ¿no? No, 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 no. No me jodas. No, no. Yo lo subo. Tiene que salir todo. Tiene que salir todo. Escucha al que le guste bien y al que no, pues ahí tiene la puerta. Que es que ya no me preocupa, ¿sabes? Sí, hombre, pero yo que sé. Por cierto, se me está cortando un poco y a mí se me oye bien. Sí. Sí. Me está cortando un poco a veces, pero bueno, no sé si... Vale, vale. Se le dio por eso. Ya por la conectividad y demás. Que, Fernando, ¿vas a hacer algo con la de ciclocross? Me voy a bajar a la calle que voy a hacer dos fotos y luego me las subiré. ¿Qué coño qué? Que si vas a hacer algo con la de ciclocross. Algún vídeo con la de ciclocross. Los que te seguimos, los que te seguimos, vemos lo que hablas. Ahora, escucha, que puedes bajar abajo con la bici, que ya voy a llamar yo a unos amigos para que te estén esperando en la puertecita, ¿sabes? Y te hagan un salvoconducto. Te hagan un salvoconducto y ya se puede subir otra vez. O listo. Que tengo tres vídeos preparados, tres o cuatro, para pasar mañana al otro y al otro. Entonces, tengo toda la semana de vídeos de mecánica. O sea, que vas a hacer un tan... Madre mía. Vas a cansar. La Vulcano, la Vulcano, no la desmontes más. La Vulcano ya no la toco. Ah, vale, vale. Entonces, vale. Ahora ya con la de ciclocross. Y luego ya me inventaré alguna otra cosa. No sé, si queréis que haga algún vídeo mecánico, si tenéis alguna duda sobre algo, pues yo hago un vídeo mecánico de lo que quieras. Yo de todo. No sé ni cambiar la cadena. ¿Aún te hace ruido el pedalero o qué es, Jorge? En el rodillo no. Pero sí que es igual. El cuadro es en la basura. El cuadro es a tomar por culo. No le compresas la viticia de segunda mano, ¿eh? Me está hecho una simple. En el rodillo, si tocas así con el dedico, es normal que se mueva un poco la piñonera. Pregunta. ¿Hacia dónde tocas así con el...? Jodo, qué mecánico. Pues lo he dicho bien claro, ¿eh? Coger la piñonera y la mueves así hacia un lado. Hay un poco de juego, ¿no? Sí, sí. No, no. ¿Cómo va? No, hombre, no. Pues... Lo tiene roto. La bicicleta, la basura. Tírala. Sí que la va a tirar, sí. Pues esa piñonera, que me la juzgo. No, no, no. No es una piñonera. Tendrá holgura en la rueda. No, no. La rueda que sobrasteis en el Wallapop por 50 euros. Que la rueda no se mueve. La rueda no se mueve. Es la piñonera. ¿Y la piñonera dónde va sujeta? Claro, va dentro de la... Claro. Que cojo la rueda, la intento mover y no se mueve. Sí, pero que va alojado en la rueda. En los piñones. Vale, vale. Pues la rueda era nueva, ¿eh? Claro, era, sí. De Wallapop. Nueva de Wallapop. Así, normal. Claro. A ver, te la he comprado en un sitio homologado. Ay, va. Qué galla te metes, ¿eh? Oye, Fernando, ¿qué era así? El Garmin compré en un sitio homologado y lo tuve que llevar a los 10 días. Y reparado en el momento. Sí, en el momento, sí. Ya te lo diré. Ya te lo diré. Vamos a ver que encontrarlo todo en el Amazon. Y luego, cuando vas a protestar al señor Amazon, le llamas y le dices, oye, que no me funciona el Garmin, a ver lo que te dice el señor Amazon. Como lo compré en tu tienda, te protesto a ti. Bueno, no te quejes, que tienes a alguien aquí a protestar. Me está, me está surcurando este gacho, ¿eh? ¿Será que me va a coger otro trozo de tarta de manzana? Que se va, que se va. Fernando, ¿tú? ¿A coger tarta de manzana? ¡Ay va! ¡Ay va! ¡Ay va! ¡Ay va, qué fuerte! Pero luego, ¿cómo te vas a ir de tripa? Pero mucha, pero mucha, mucha tripa. Me he engordado 5 kilos. Pocos me parecen. Pocos me parecen. Claro, jodo. Ay, Dios mío. Bueno, ¿qué, qué pasa? ¿Cuándo empiezas a trabajar tú, Carlos? Pues yo, yo ni idea, no tengo ni idea. Estoy esperando llamadas. Como tenemos que trabajar por el mundo, lo único que nos ha dicho nuestro jefe es en el país que primero se arreglen la cosa. Si es en Alemania, en Alemania. Y empiezan a abrir, pues, trabajos en Alemania. Donde estamos trabajando nosotros, pues, todos iremos para allí. Si es en Francia, en Francia. Entonces, espera para que... ¿Te vas a ir con la bici o...? Yo me iría con la bici, te lo juro, de verdad. Claro, o sea, que es que tú imagínate lo que es estar en un aeropuerto con toda la gente allí y tú, pues, que es una pasada. Que es que, fatal. Yo me iría con la bici. Pero con la bici desde Zaragoza pedaleando. Eh, sí, sí. Te lo he dicho, eso. Tú eres capaz de irte. O sea, tú... Jorge, es que eres capaz de irte. ¡Ah! ¡Hola! Y luego aguanto yo. ¡Hombre! ¡Ah! Lo tengo que aguantar yo. ¡No me te pasa! ¡Eh! ¡Ciérrale la nevera! ¡Ciérrasela! La nevera y la boca, ciérrasela. Que se va a poner como el ceomo. Eso te pasa por casarte, Inma. ¿Pero quién os crees que me he preparado las tartas? Si yo no tengo ni idea de hacer tartas. Si ella era culpable. Oye, por cierto. ¿Qué título le ponemos a este vídeo? Venga, que va a salir de aquí. De entre todos. De entre los cuatro. No sé yo, pero... Esto... Esta videollamada no se ha dicho nada, ¿eh? ¡No hemos dicho nada! Pero escucha, esta llamada... La gente se está partiendo el culo. Me juego el cuello. Están descojonando. De eso se trata, tío. Es que se guían. De que se guían. Nada de nada. Claro. Pues no voy a cortar nada, ¿eh? La va a subir tal cual. ¡No, hombre! Corta algo, tú. Corta algo. Y si corta algo. ¡Ah! Bueno, ¿qué? Título. Venga, un título. Que tiene que salir un título de aquí. ¡Ja! ¿Hachís cuando salen la salida? Cuando te pillan ahí en Fuera Juego. ¡Joder! Bueno, ya veo que al final tendré que poner un mierdolo de título, como siempre. ¡Joder, Jesús! Tu canal. Haz lo que quieras, joder. ¡Joder! En fin. En fin. Bueno, ¿qué? ¿Cortamos aquí o qué? Cuando quieras. ¿Qué pasa? 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 Escucha, pues 20 minutos que la gente se partirá el culo. Ya está. O por lo menos estará entretenida. Exacto. Y se olvidarán de historias. Que escuches, chicos, muchísimas gracias por haber perdido 20, 21 minutos de vuestro tiempo. No pasa nada. No pasa nada. Te perdono. No es perdido. Y con muchas ganas de veros, ¿eh? De verdad. Bueno, ¿habrá que hacer algo cuando nos dejen salir o qué? ¿El qué? Eso, eso. Sí. ¿Habrá que hacer algo? Yo quiero hacer mucha BTT. Mucha, mucha, mucha. Yo también, tío. Tengo muchas ganas de monte, macho. Yo también, macho. O sea, montaña. Lo que no entiendo, Fernando, es cómo te apetece hacer carretera. Lo que necesitamos es monte. Yo tampoco lo entiendo. Que va contra el monte. Porque va contra todo el mundo. Ya se ha ido poco el rodillo. O más. En la variedad te está a gusto. Entonces, un día carretera, otro día montaña. Y a mí me da lo mismo. Cualquier cosa. Bueno, quedada. Quedada oficial de los youtubers de Zaragoza. El día. ¿Qué día? Quieto, quieto, quieto. ¡Oy, oy, oy, oy! ¡No se puede! Sí, quedada oficial. Y ya se dirá. No pongas fecha. No vas a hacer el soplado. Pon el 5 de diciembre. Pon el 5 de diciembre la quedada. Que hará calor. Tengo fiesta de cumpleaños. O sea, día. Escucha que la quedada estará. ¿Vale? Vale. Ok. Ya avisaremos cuando se pueda. Porque tienen que empezar a abrir toriles ya. ¿Sabes? Pero, espero. Por la seguridad. O sea, por la seguridad no. Por la salud. Por la salud mental de todos. Sí, sí. Mucho la salud mental. Que la abramos. Además. Correcto. Aragón, Aragón está muy bien, ¿eh? Ahí luego. Ahí luego. Bueno. Que lo dicho. Muchísimas gracias, chicos. A ti. Bueno. Y a vosotros, pues espero que os haya gustado esta reunión de colegas. Y que, por lo menos, si os hemos conseguido sacar unas risas, pues encantados de realizar. ¿Vale? Esto es el zapata. No has dicho ningún pan ni medio. Ya macho. Sí, he dicho dos. A ver, cabrón. Muy bien, poco. Pequeños, pequeños. En fin. Oye, Carlos. Dime. Cuando acabaste el amo negros, ¿eh? ¿Cómo te sentiste? En el rodillo, ¿eh? En el rodillo. No hablo del amo negros. Digo encima del rodillo. Pues fastidiado. ¿Sí? Sí, pero tampoco lo llevé tan mal, ¿eh? Hubo ratos que sí, que la segunda hora de estar ahí encima del rodillo no estaba muy bien. Pero aún hubiera hecho unos poquicos más, ¿eh? Vale. Con eso, en la segunda hora del rodillo. ¿Y tú, Jorge, cómo acabaste con el trasero después de ocho horas? Bueno, al final, como paro de vez en cuando, ¿sabes? Las dos primeras horas las hice del tirón. Paré diez minutos. Las otras dos siguientes del tirón. Y luego ya paraba cada hora. Y la hora siete, no, la hora seis, paré entre medio, paré también. Media hora y media hora y luego la última hora del tirón. Ok. Entonces, claro, como vas descansando poco a poco, pues yo qué sé. Y me puse el mejor culo que tengo. Entonces, bueno, a veces un poquito me dolía. Pero era esto. O sea, esto lo tenía reventado. Muchas gracias, gracias. Bueno, después de... Escuchad. Yo cuando llevaba los 117 kilómetros, Jorge decía, pero ¿cómo este mozo ha podido hacer lo que ha hecho? O sea, llevaba yo el 117 y decía, es que es increíble lo que ha hecho este mozo, porque macho es brutal. Me puse una peli, me ponía directo de Instagram... Escúchate, puedes poner lo que quieras. Lo que quieras, te puedes poner tú. Ocho horas. Ocho horas, fodo. Ya fueron unas alojadas. Cuatro en la de montaña. Pues ocho. Bueno, escuchad. Esto me quedé saturado, es saturadísimo. Para estos días, ahora voy, que ya una hora y media no aguanto más de rodillo. Yo creo que me dejó... Una de 300, dos veces de 100 y otra después, al final, una de 200. Y a partir de ahí, una hora, hora y media y no más. Córtalo, que este no forma parte de este grupo, quítalo. Escucha, que no dejéis de pedalear, eh, cuadrilla. Y si paras, te caes. ¡Pum! ¡Ay, pítera! Bueno, muchos besos. ¡Chao, chao! Hola.